Yo creo que es importante viajar cuando uno vive en una isla porque el mar se puede convertir en barrote es como una especie de cárcel que a veces no nos deja salir esta isla es pequeña ya sea a educarse, a tomar talleres o ya sea a compartir tu trabajo es bueno viajar para traer entonces acá otra perspectiva para poder también mirar desde lejos la isla y cuando uno está en poco cuando tú te separas un poco de las cosas la puedes ver mejor Desarrollé dentro del contexto de una familia de muchas tías muchas mujeres que me rodeaban tengo un hermano mayor estudié en el sistema de educación pública de Puerto Rico en escuelas públicas de ahí bonito y tuve excelentes maestras excelentes maestras que provocaron muchas cosas buenas en mí muchas ganas de leer muchas ganas de 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 autodelucarme, ¿verdad? de ser un autodidacta y a los 12 años llegó Marixa Pérez Otero que ha sido mi maestra y directora desde ese momento y bonito a dar un taller de creación colectiva un taller de teatro junto a la actriz Caeriana Núñez y ese taller definió mis ganas de dedicarme al arte escénico pero yo no diría que tenía todavía una conciencia de lo que era un teatro social, ¿verdad? más bien era simplemente las ganas de ser visto que yo creo que básicamente es lo que le pasa a la mayoría de las actrices y los actores que sienten un goce ¿verdad? en que hayan otros frigoneándolo y viéndolo ¿verdad? en el escenario porque es raro porque no a mucha gente le gusta eso y de hecho no a todos los actores y actrices le gusta yo no creo que la gente que necesariamente se hace en escena lo que a uno le gusta y yo no creo que sea algo que uno controle también yo creo que uno tiene un demonio un demonio que no es bello, que no es bueno que simplemente quiere ser inmortal y que nos hace ser artistas del escenario en un país donde no hay ningún apoyo porque este país no impulsa las artes este país las aplasta así que hay que ser anormal para insistir en esto y no tenerle miedo a que la cuenta una vez al mes esté en cero o mate una vez al mes mi trabajo cruza muchas fronteras el performance de alguna manera rescato esa presencia incómoda que desarrollo cuando estoy en escena yo insisto en que tengo una formación teatral pero me encanta coquetear con con la instalación con los elementos visuales en escena y eso también me ha abierto puertas no tan solo al apoyo del país sino al apoyo de otras instituciones universidades en el mundo sobre todo en Estados Unidos que son los que al día de hoy pues tienen una curiosidad por saber qué es lo que pasa en el Caribe por saber qué es lo que está pasando en Puerto Rico porque somos la vergüenza del imperio yanqui que nos tiene colonizado desde hace tantos años yo tengo la dicha de haber visto como este proyecto de los asuntos efímeros llenaba el paseo de Diego de gente a las nueve de la noche había mares de personas habitando un espacio que estaba muerto que en algún momento fue el epicentro comercial de Puerto Rico que se destruyó que pasó por una tragedia hace 21 años que fue la explosión de Humberto Vidal y que básicamente estaba desolado y ver que ese proyecto generaba que las personas caminaran sin miedo por esas calles pues fue yo creo que un logro y no tengo como que no pierdo la esperanza de que se pueda recuperar el proyecto obviamente Asuntos Efímeros ha funcionado sin subvenciones gubernamentales desde sus inicios así que se puede continuar sin esa subvención y sin ese espacio también lo podemos hacer en otro espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!